Estaria es la nueva línea de monovolúmenes de Hyundai, un modelo que presume de un diseño futurista y en el que todo gira en torno al espacio interior. Diseñado tanto para familias como para empresas, esta carrocería multifunción ofrece soluciones de movilidad de alto nivel que hacen que el tiempo a bordo sea más cómodo y productivo. El exterior del Estaria presenta una silueta pura y aerodinámica definida por una curva fluida que discurre desde la parte delantera a la trasera. Su sencillo frontal está adornado con luces diurnas horizontales y otra de posición que combinadas se extienden a lo ancho del coche. El sofisticado aspecto de la atrevida y ancha parrilla del radiador está inspirado en la era espacial y queda aún más definido por los faros situados a baja altura a cada lado de esta. La baja línea de cintura y las amplias ventanillas mejoran la visibilidad general y proporcionan una enorme sensación de apertura. La parte trasera tiene un aspecto sencillo, con pilotos verticales muy llamativos y una amplia luneta trasera. El paragolpes está rebajado para ayudar a los pasajeros a cargar y descargar fácilmente el equipaje. El habitáculo está inspirado en los salones de un crucero. El puesto de conducción es también futurista y cuenta con alta tecnología y una pantalla frontal de 10 pulgadas, un salpicadero táctil y un sistema de cambio de marchas mediante botones. Dependiendo de la versión que escojamos, podremos acoger a siete o nueve pasajeros. En el apartado mecánico son dos los propulsores encargados de mover a este espacioso monovolumen. Un bloque turbodiesel de 2,2 litros y un motor de gasolina de 3,5. El primero entrega 177 caballos de potencia y un par máximo de 431 Nm. El segundo tiene seis cilindros y entrega 272 caballos. Sus 331 Nm se entregan de forma exclusiva a una transmisión automática de ocho relaciones.